Hola, bienvenidos. Vamos a ver rápidamente y al grano cómo tener la transcripción en texto del audio de un vídeo. Y me estoy refiriendo a vídeos que tengan el sonido que sea proveniente del habla de las personas. Sin música pues obviamente no se va a poder hacer. También sirve para audio suelto. Así que bueno, nos vamos a servir de este programa Avidemu, muy conocido por bastante gente y bastante fácil de utilizar también. Descarga es muy simple, download y luego todo siguiente y siguiente. No tiene pérdida. Luego, pues claro, abrimos el programa, le damos a archivo y vamos a cargar un vídeo. Este por ejemplo. Ya está cargado porque aparece aquí. Voy a ir a donde dice copy para poner PCM. Luego ir a la pestaña audio y guardar audio. Lo guardamos donde nos interese y se guarda bastante rápido, hay que decir. Ya tenemos nuestro audio preparado con el cual vamos a ir al segundo paso que es ir a una página que os voy a decir ahora mismo. Y la tengo por aquí guardada. Esta de Microsoft. Le damos a cargar un archivo. Y seleccionamos el audio que hemos creado antes o cualquier otro, siempre que esté en web, en formato web. Doble clic, lo cargamos y esta página ya pues se encarga de transcribir el audio a texto. Una vez que termine, que se pare ya de pasar a texto, pues simplemente sería copiar. Bueno, se suave, se suave, digo. Se sabe que ha terminado cuando aparecen estas rayitas. Por lo tanto, copiamos hasta aquí. Para llevarlo a cualquier procesador de texto y corregirlo porque obviamente el sistema no es perfecto. Entonces, pues aquí simplemente ya ir corrigiendo lo que pudiese estar mal, vamos. Y yo creo que ya está. Espero que os sirva. Y si podéis, pues darme un like. Si no, pues de todas formas, espero que tenga un buen día. Chao.